Música 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 No sin antes agradecer a Ñame La comida y bebida que ustedes han disfrutado de los recesos es cortesía de Ñame Y está bastante, es bastante generosa la comida, lo cual hay que agradecerles Permítanme presentarles a la maestra en ciencia, Angélica Borja Magno Ella nos va a dar el tema de ácidos grasos omega 3 Sufecto en el metabolismo e inflamación en adultos con obesidad Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos Egresada de la Universidad Iberoamericana Campus León Tiene maestría en ciencias por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos del INTA En la Universidad de Chile Actualmente colabora en el Departamento de Fisiología de nuestro Instituto Recibamosla con un aplauso, por favor Muchas gracias Hola, buenas tardes Ahí está, sí Ahí se escucha ¿Es en este? Ese es el que es lamentable, pero con esto escuchamos la transmisión Ah, ok Si los juntas estaré perfecto Perfecto Buenas tardes Bueno, antes que nada quiero agradecer al Comité Organizador por invitarme el día de hoy a participar Y bueno, yo les voy a platicar el día de hoy acerca de los ácidos grasos omega 3 y su efecto Sobre el metabolismo y la inflamación en pacientes con obesidad Entonces, bueno, los ácidos grasos omega 3 son una familia de ácidos grasos Que se caracteriza principalmente por ser ácidos grasos poliinsaturados Y por presentar su primer doble enlace a nivel de la nomenclatura, a nivel 3, en el carbono 3 de la nomenclatura omega Dentro de esta familia se encuentran el ácido alfa-linolénico El ácido icosapentaenóico Y el ácido docosexaenóico ¿Por qué estos ácidos grasos son indispensables? Principalmente los seres humanos no contamos con la enzima 15 de saturasa Que es la que se encarga principalmente de introducir este doble enlace a nivel del carbono 3 de la nomenclatura omega Por lo tanto, es necesario obtener estos ácidos grasos Principalmente el ácido alfa-linolénico a partir de la dieta El ser humano sí es capaz de sintetizar a partir de elongazas y de saturasas hepáticas El EPA y DHA Sin embargo, la eficiencia de conversión del ácido alfa-linolénico en EPA y DHA es baja En realidad, únicamente el 2% del ácido alfa-linolénico consumido se convierte o se metaboliza en EPA Mientras que el 0.5% se metaboliza en DHA Es por eso que es necesario consumirlo a partir de fuentes alimentarias Principalmente el ácido alfa-linolénico lo vamos a encontrar en semillas como nueces, linaza, chía Algunos alimentos, algunos vegetales verdes Pescados, suplementos alimenticios Mientras que el EPA y el DHA se va a encontrar principalmente en pescados Como atún, sardina, salmón En algas Y en suplementos alimenticios Bueno, en esta tabla Esa es una tabla que, bueno, se describe la composición de ácidos grasos poliinsaturados En realidad en algunos pocos alimentos mexicanos Estos son datos no publicados que nos compartió el doctor Silencio Y bueno, principalmente lo que quiero mostrar en esta tabla es El aporte de EPA y de DHA del salmón Que es mucho mayor al comparar con otros pescados como lo son el blanco del milo Que es mucho menor su aporte de EPA y de DHA Creo que esto es importante con el fin de, bueno, establecer una recomendación Ya que es importante especificar en una recomendación Qué tipo de pescado va a ser el adecuado para incrementar el consumo de ácidos grasos omega 3 ¿Cuál es el requerimiento de estos ácidos grasos? Bueno, en realidad no hay un consenso que indique Cuál es el requerimiento Sin embargo, hay dos referencias que indican la recomendación Los cuales, bueno, según la FAO El 0.5 al 2% del total de la energía Debe de ser aportado por estos ácidos grasos Por lo tanto, para una dieta de 2 mil calorías Se debe consumir entre 1.1 y 4.4 gramos al día Por otra parte, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos Indica que la recomendación de estos ácidos grasos Debe de ser del 0.6 al 1.2% del total de la energía Que para una dieta de 2 mil calorías Eso representaría 1.3 a 2.6 gramos al día Únicamente la FAO especifica Cuánto es lo mínimo que hay que consumir de EPA y de DHA Y estos son 500 miligramos Con el fin de evitar deficiencia ¿Cuál es el consumo de estos ácidos grasos en México? Bueno, principalmente estos son datos obtenidos De la encuesta nacional de salud y nutrición del 2006 En la cual se observa que el promedio de consumo De ácidos grasos omega 3 es de 0.3 gramos al día Eso quiere decir que no estamos alcanzando la recomendación Especificada por la FAO y por el Instituto de Medicina Asimismo, en esta publicación Se muestra que el 99% de la población No cubre el requerimiento de estos ácidos grasos Esta deficiencia en el consumo de estos ácidos grasos Coexiste con un exceso nutricional Y esto según lo que estamos viendo Perdón Esto según la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México Lo cual, bueno, según la encuesta nacional de salud De medio camino del 2016 Muestra que el 69.4% y el 75.6% de hombres y mujeres A nivel nacional presenta sobrepeso y obesidad Entonces, en realidad estas son cifras alarmantes Y bueno, se conoce que la obesidad La obesidad es una condición En la cual se cursa con un proceso inflamatorio de bajo grado El cual se ha asociado principalmente A el desarrollo de enfermedades crónicas Como son hipertensión, diabetes Algunos eventos cardiovasculares y cáncer ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel del tejido adiposo? Principalmente, un tejido adiposo normal Secreta hormonas como adiponectina Que es una hormona que ayuda a la sensibilidad a la insulina Y promueve un ambiente antiinflamatorio Asimismo, este tejido adiposo secreta leptina Que se ha relacionado principalmente De forma directa con la inflamación Y bueno, por otra parte A nivel inmunológico Los adipocitos Son células de estirpe mieloide Que bueno, tienen la característica De sintetizar interleucina 6 y TNF-alfa Que son citocinas proinflamatorias Asimismo, a nivel del tejido adiposo Se encuentran células del sistema inmunológico De la inmunidad innata De la inmunidad adaptativa Se encuentran infiltrantes en este tejido Cada una de estas células Va a estar produciendo citocinas Tanto proinflamatorias Como son en el caso de los macrófagos tipo 1 Y de los linfocitos CD4-TH1 Como antiinflamatorias Como en el caso de los macrófagos tipo 2 Que son los que secretan estas citocinas antiinflamatorias En conjunto con los linfocitos T reguladores Y los linfocitos TH2 En la obesidad Perdón En la obesidad existe un incremento En el tamaño del adipocito Esta hipertrofia del adipocito Va a estar relacionada principalmente Con la necrosis De ciertos adipocitos Lo cual va a incrementar Va a incrementar la infiltración de macrófagos A nivel de este tejido Por lo tanto Esto va a generar un incremento En citocinas proinflamatorias Como TNF-alfa Interleucina 1-beta Interleucina 6 Interferón gamma Sintetizado principalmente Por los linfocitos TH1 Y bueno Un incremento en interleucina 8 Así como un incremento En la producción de leptina Por otra parte Va a haber una disminución En la síntesis de adiponectina Y una disminución De ciertas citocinas proinflamatorias Antiinflamatorias Perdón Como son la interleucina 10 Y la interleucina 4 Anteriormente Únicamente se asociaba La inmunidad Inacta dentro de las alteraciones Inflamatorias de la obesidad Sin embargo Recientemente Hay estudios que muestran Que también la inmunidad adaptativa Está participando dentro de esta Alteración inflamatoria En estos pacientes Y bueno Principalmente Este es un estudio que muestra La expresión En tejido adiposo Visceral y subcutáneo De pacientes Con obesidad Representados con las líneas Negras Con las barras negras Al comparar con pacientes No obesos Entonces Bueno Esos son marcadores De linfocitos De linfocitos T Y se observa que En obesidad Tanto en tejido Visceral Como subcutáneo Va a haber un incremento De la expresión De estos marcadores Cabe destacar aquí Que hay un incremento También En aquellos Marcadores de células Que contribuyen Al control de la inflamación Como son las T reguladoras Y esto nos muestra Que en la obesidad Es posible que Aparte de que Hay un proceso inflamatorio También hay O sea Se está trabajando Las células Que se encargan De control De esta De esta inflamación Están trabajando Yo lo veo como De forma De marchas forzadas Para estar Controlando la inflamación Sin embargo No lo logran Porque esta inflamación Persiste y es crónica Datos En En sangre periférica Otros estudios Aparte de este Que les muestro Otros estudios Muestran que Hay un incremento A nivel de leucocitos Y subpoblaciones En sangre De pacientes Con obesidad En este estudio Principalmente Se muestra O se sugiere Un incremento En esto No muestra Una significancia Sin embargo Se sugiere Un incremento Principalmente A nivel de linfocitos Periféricos Y una vez Que ellos analizan Las células linfoides Principalmente Se dan cuenta Que Hay un incremento En la cantidad De células T De las cuales Son linfocitos TCD4 Los que se encuentran Incrementados Perdón Y de esos linfocitos CD4 Las subpoblaciones Que se encuentran Principalmente Incrementadas Son las T reguladoras Y las TH2 Que son las que les comento Que son las que están Participando Dentro del control De la inflamación Esto Apoya los resultados Observados Dentro Muchas gracias Apoya los resultados Observados Según la expresión De tejido adiposo Y bueno Esto también se ve En periferia Por lo tanto Esta inflamación De bajo grado Se va a relacionar Con la presencia De resistencia A la insulina La cual Va a generar O sea Va a generar Una alteración En el metabolismo De hidratos De carbono Y de lípidos Esto Perdón Bueno Finalmente Esta inflamación Crónica De bajo grado Va a mantener Una activación De un factor De transcripción Llamado NFKB El cual Se va a relacionar Principalmente Con la presencia De resistencia A la insulina ¿Cuál es la implicancia De este efecto De esta inflamación De bajo grado? Bueno Principalmente Estudios epidemiológicos Muestran que La concentración De interleucina 6 Superior a 1.98 Incremente El riesgo De presentar diabetes En un 65% Por otra parte Otros estudios Epidemiológicos Muestran que Esta inflamación De bajo grado También está relacionada Con la tasa De mortalidad Y bueno Aquí no se alcanza A percibir mucho Sin embargo Bueno Principalmente Los pacientes A partir de Bueno Este estudio Es una corte Que analiza 24 mil Más de 24 mil Hombres y mujeres De más de 35 años Seguidos por más de 8 años Y bueno Se observa que Principalmente Con una concentración De proteína C reactiva Superior a 1.65 Y una concentración De triglicéridos Una cuenta total De leucocitos Perdón Superior a 6 mil Se ha relacionado Con Un incremento En el riesgo De mortalidad En un 44% Por lo tanto Es necesario Investigar Algunas estrategias A nivel nutricional Que puedan contribuir En el control De la inflamación De bajo grado Y que estas estrategias Se den O sean oportunas Principalmente Para prevenir La evolución De enfermedades crónicas Hay evidencia Que los ácidos grasos Omega 3 Contribuyen En el proceso Antiinflamante Que contribuyen Principalmente Para disminuir La inflamación Y bueno Esto es un metanálisis De ensayos clínicos Controlados En los cuales muestra Que la suplementación De omega 3 Principalmente Con dosis superiores A 2.5 Logra disminuir La cantidad O la concentración En plasma De proteína C reactiva Interleucina 6 Y TNF alfa En pacientes Con enfermedades crónicas No autoinmunes Como por ejemplo Sobrepeso Obesidad Y diabetes Entonces Surge la duda De si los ácidos grasos Omega 3 EPA y DHA Tienen un efecto Sobre la inflamación Entonces en realidad La evidencia Aún no es concluyente Y esto principalmente Se debe A que existe Una heterogeneidad En la metodología Ya que distintos estudios Prueban Dosis diferentes Proporciones De EPA Y DHA Diferentes En lo cual Bueno Es importante destacar Que el ácido icosapentanoico Es el más eficiente Para controlar la inflamación La población de estudio También genera Hay una variante Y bueno El tiempo de suplementación Es otro Es otro punto importante A tomar en cuenta En cuanto Al efecto metabólico De estos ácidos grasos En pacientes con obesidad En realidad La suplementación Se observa Que bueno A nivel de colesterol Total No hay evidencia Concluyente Lo mismo sucede Con insulina Y con LDL Esos son parámetros Que aún No se tiene Una evidencia Concluyente Con respecto Al efecto De los ácidos grasos Omega 3 Sin embargo El HDL Si se ve Que hay un incremento En este ácido graso Hay una disminución De los triglicéridos Y bueno La glucosa Al parecer No cambia Existen estudios Que prueban Distintas dosis Y esto es importante Porque Esa es la pregunta Más importante O la que surge Cuando vamos a dar Una suplementación Con ácidos grasos ¿Cuánto hay que dar? Entonces bueno Este es un estudio Que muestra Distintas dosis Que evalúa Distintas dosis Y bueno Se observa Que a partir De 5 gramos Al día La incorporación De DHA Y EPA A nivel plasmático Es mayor Con respecto O al comparar Con una dosis De 2.5 O 0.84 gramos Sin embargo Cuando se da Una dosis De 7 gramos No hay una diferencia Al comparar Con 5 Entonces es posible Que a partir De 5 Sea la dosis La dosis Adecuada Principalmente Para Incrementar Estos ácidos grasos A nivel plasmático Yo les voy a platicar Aparte un poquito Acerca de lo que estamos haciendo Bueno esto es parte De mi tesis de doctorado Que vamos a compartirles Estamos evaluando El efecto De la suplementación De ácidos grasos Omega 3 Sobre el proceso Inflamatorio De pacientes con obesidad Entonces hasta el momento Empezamos El estudio Con un estudio Exploratorio Con el fin De determinar La dosis Que habría que dar Para pacientes Con obesidad Entonces Nosotros incluimos 12 pacientes Sanos Voluntarios Sanos Sin enfermedades Y 12 Pacientes con obesidad No tenían enfermedades Crónicas Estos pacientes Y bueno Se siguieron Por 4 meses De los cuales 3 meses Fueron suplementados Se les pedía Que vinieran al instituto Una vez al mes Para sacarles Para tomarles Una muestra De sangre Y se les entregaban Los suplementos Correspondientes Al mes siguiente Entonces Nosotros les pedimos Que no hicieran Nada Fuera de lo habitual Que no tuvieran Ninguna dieta Para control de peso Les pedimos Que no bajaran De peso Durante el estudio Durante el protocolo Asimismo Bueno En cuanto a actividad física Igual Todo habitual Lo único diferente Sería El suplemento El consumo De este suplemento Entonces Estas son las características De los sujetos Que estudiamos Principalmente Bueno Existe una diferencia A nivel antropométrico En parámetros Antropométricos Y esto es por diseño De estudio Asimismo A nivel metabólico Los pacientes Con obesidad A pesar de no presentar Diabetes Si presentaban Mayor presión arterial Así como también Tenían mayor Concentración De LDL Trilicéridos Glucosa Insulina E índice HOMA Asimismo Tenían Una concentración De HDL Mucho menor Que los Voluntarios sanos En cuanto a los Parámetros Inflamatorios Evaluados Los pacientes Con obesidad Presentaron Una cuenta total De leucos Significativamente mayor Al comparar Con voluntarios sanos Lo mismo sucedió Con los monocitos Y neutrófilos Que estaban Que estaban incrementados En estos pacientes En los linfocitos Existe un incremento Sin embargo No es significativo Esto posiblemente Pueda deberse A las dispersiones Y en cuanto a proteína C reactiva También hay un incremento Hay una mayor Concentración De proteína C reactiva Así como Interleucina 8 Interleucina 6 Y leptina Son los parámetros Inflamatorios Que están incrementados En los pacientes Que estudiamos Entonces bueno ¿Cuál fue el efecto De la suplementación Con estos ácidos grasos? Perdón Olvide decirles La dosis De suplementación Que es muy importante Nosotros suplementamos Con 4.8 gramos Al día De los cuales 3.2 gramos Correspondían A EPA Y 1.6 gramos Correspondían A DHA Entonces Este es el seguimiento Mensual Y bueno Se observa que En interleucina 6 Al parecer No hay un cambio Significativo Sin embargo Hay una tendencia En sujetos con obesidad Representados Con los Círculos blancos De disminuir Desde el primer mes Como les comento Esto no es Significativo Al parecer En interleucina 8 No hay un cambio Que genere Efectuado Por la suplementación Sin embargo En TNF-alfa A partir del primer mes Se observa Una disminución De la concentración De TNF-alfa En plasma En sujetos Sanos Y en sujetos Con obesidad Es curioso Que en sujetos En voluntarios Sanos Este efecto Se mantuvo Durante los 3 meses De suplementación Y se perdió Una vez que habían Dejado la suplementación Que es el mes 4 Mientras que en pacientes Con obesidad Este efecto Se mantuvo Hasta el mes 2 Sin embargo Se perdió Al tercer mes En cuanto a La concentración De adiponectina Al parecer En pacientes Con obesidad No hay un efecto De los ácidos Grasos omega 3 Sobre esta Sobre esta hormona Sin embargo En pacientes Más bien En voluntarios sanos Hay un incremento Al primer mes De esta De la adiponectina Por otra parte La leptina Disminuye De forma significativa Desde el primer mes En pacientes Con obesidad Y este efecto Se mantiene Durante Incluso Después de haber Terminado La suplementación ¿Qué pasa Con el metabolismo De los hidratos De carbono? Como les comentaba Al parecer No hay un efecto Sobre la glucosa Al parecer En sujetos sanos Hay una tendencia De disminución De glucosa Después del segundo mes Sin embargo En pacientes Con obesidad No hay No hay un cambio Posterior a la suplementación Sin embargo En insulina La insulina Disminuye De forma significativa Desde el primer mes Y esto se mantiene Incluso después De haber terminado La suplementación El índice HOMA Que es un índice Que nos indica Resistencia a la insulina A partir de 2.5 Estamos hablando De resistencia a la insulina Podemos observar Que los pacientes Ahí está Que los pacientes Con obesidad Inician Con resistencia A la insulina Y posterior a la suplementación Desde el primer mes Esto se normaliza Y esto se mantiene Incluso un mes después No sabemos Qué pasa después Sin embargo Al menos un mes Después de haber terminado La suplementación Los ácidos grasos Omega 3 Mejoran la sensibilidad A la insulina En cuanto al efecto Sobre el metabolismo En lípidos Se observa Que en pacientes Con obesidad Si hay una disminución Significativa En los triglicéridos Esto durante La suplementación Una vez que Dejan la suplementación Esto regresa A parámetros A niveles basales Perdón Y bueno En el caso De pacientes De voluntarios sanos Se observó Una disminución Significativa En el segundo mes En colesterol total Hubo un incremento En la concentración De HDL Desde el primer mes Y esto se mantuvo Durante los tres meses De tratamiento Y se pierde Al cuarto mes Se pierde una vez Que los pacientes Dejan de Suplementarse Al parecer No hay un efecto De los ácidos grasos Omega 3 Sobre la concentración De LDL ¿Cómo los ácidos grasos Omega 3 Pueden modular La inflamación? En realidad Aún no está dilucidada La forma En la cual Los ácidos grasos Omega 3 Tienen su Acción antiinflamatoria Sin embargo Se han estudiado Diversos mecanismos Y bueno Se pueden clasificar Principalmente Dos tipos De mecanismos Un mecanismo Genómico Y un mecanismo No genómico En esta diapositiva Se muestra Lo que se sugiere De mecanismo No genómico El cual Bueno Indica que Al incorporarse EPA y DHA En membranas Esto generaría Un incremento En la producción O en la síntesis De prostaglandinas Leucotrienos Y tromboxanos Menos inflamatorios Asimismo Podría incrementar La cantidad De Resolvinas Y protectinas Que son Componentes Antiinflamatorios Entonces De esta manera Podrían Estar modulando La inflamación Asimismo Es posible Que Hay una disminución En la incorporación De ácido araquidónico Lo cual Se traduzca En una disminución En la inflamación Ya que el ácido araquidónico Es precursor De prostaglandinas Leucotrinos Y tromboxanos Proinflamatorios Entonces Disminuyendo El ácido araquidónico Es posible Que Estos ácidos Omega-3 En membranas Puedan ejercer Su efecto Por otra parte En cuanto al Mecanismo genómico Se han propuesto Varios Uno de ellos Es Que La activación Principalmente La activación Del factor De transcripción NFKB Como les comentaba Anteriormente Se ha relacionado Con la resistencia A la insulina Este es un Mecanismo Que está Mediado O que está Que inicia Por los receptores Tipo Tol A partir de Ácidos grasos Saturados Y Lipopolisacáridos En esta imagen Se muestra Sin embargo Los ácidos grasos Omega-3 Inhiben Inhiben esta Vía de señalización Por lo tanto Inhiben la activación De NFKB Y por lo tanto Disminuiría la transcripción De genes proinflamatorios Que están asociados Por lo tanto Con la alteración De la señalización Después del receptor De la insulina A nivel del receptor De la insulina Y bueno Entonces esto generaría Una disminución De citocinas Proinflamatorias Y una mejora En la sensibilidad De la insulina Sin embargo ¿Qué otros mecanismos Podrían estar involucrados En el efecto De la inflamación De los ácidos grasos Omega-3? Principalmente Se necesitan estudios Que evalúen El efecto De estos ácidos Rasos omega-3 Sobre la inmunidad adaptativa Porque Lo que les presento En cuanto al NFKB Es con respecto Principalmente A nivel de la inmunidad Inata Entonces es necesario Evaluar El efecto De estos ácidos grasos Omega-3 Sobre poblaciones De linfocitos T Como por ejemplo Los T reguladores Que podrían ser Un mecanismo Por el cual Los ácidos grasos Omega-3 Puedan estar Apagando la respuesta O controlando La inflamación Entonces A modo de conclusión Los ácidos grasos Omega-3 Modulan la inflamación En pacientes Con obesidad Los ácidos grasos Omega-3 Mejoran El metabolismo De lípidos Hidratos de carbono En adultos Con obesidad En una dosis De 4.8 gramos De los cuales 3.2 gramos Corresponden A EPA Y 1.6 gramos Corresponden A DHA Y bueno Se requieren Investigaciones Enfocadas Al efecto De los ácidos grasos Omega-3 Sobre la inmunidad Adaptativa En la obesidad Como parte De un mecanismo Antiinflamatorio Muchas gracias Muchas gracias Preguntas Para la maestra Aquí tenemos Una pregunta Por favor También por allá Buenas tardes Felicidades ¿Qué tipo De omega-3 Sobre la utilizaron Para complementar La investigación Nosotros Nosotros utilizamos Un suplemento Que nos donó La Inflammation Research Foundation Que es de Boston Corresponde al No sé si lo puedo decir La marca Bueno De la dieta De la zona Este Este Suplemento Tiene la característica De Que tiene una proporción De EPA Y de HA2-1 Entonces Eso es importante Cuando se busca Un suplemento Que tenga una proporción Que sea al mínimo El doble de EPA Con respecto al de HA ¿Cuántos alimentos No tienen? O sea ¿En qué alimentos En qué alimentos Se encuentra principalmente Los en pescados Como sardina Salmón Atún Algas Esas son las Fuerentes principales De EPA Y de HA Muchísimas gracias Aquí hay Una pregunta También Por favor ¿Cuál es la ¿Cuál es la ¿Cuál es la ¿Cuál es la Sí, son 12? ¿No es pequeña? Sí, es pequeña ¿Cuál es la Como para Es Es un Estudio piloto En realidad Entonces Nosotros De hecho Quiero invitarlos A participar Aprovechando el Momento A participar En una Continuación Porque bueno Finalmente Sí se va A incrementar Se va a incrementar La muestra En tamaño Muestral Se busca Se busca Incrementar La pregunta O la inquietud Es ¿Con 12 Si podemos Afirmar esto? Es que es un Efecto En realidad Fue una Nova Y Al parecer Es un Efecto Que se observa En todos los Pacientes En 12 Pacientes Que son Completamente Diferentes Entonces Hasta el Momento De mi Estudio piloto De este Estudio piloto Si se puede Se puede Concluir Que en estos Pacientes Mexicanos Con estas Características Sin dieta Hay una Mejora En el Metabolismo Una pregunta ¿Qué rango De tal? Fueron entre 25 y 45 años ¿Tenían alguna patología Asociada en algún Momento ¿No es difícil Que tengan HTA O Disutilidad? Si tenían Si los parámetros Metabólicos Los parámetros Metabólicos Muestran que Si presentaban Alteraciones Metabólicas No presentaban Diabetes Ni Hipertensión Y bueno Y bueno Una pregunta La fuente De oleaginosos Dices que fue A partir De este Componente De esta Vida ¿Verdad? ¿Cómo? Si Tu fuente De ácidos De los brazos Ajá ¿Fue a partir De una Origidosa En específico Pero dices que fue A partir De No fue A partir De aceite De pescado Exacto Ok Gracias Aquí hay otra Pregunta Gracias Bueno Quiero preguntarte De acuerdo A tu experiencia ¿Qué es mejor? ¿La fuente De origen Animal O de origen General O hay que Combinarlas? Es necesario Combinarlas Sin embargo La única fuente De EPA Y de HA Es la de origen Animal Ok Otra cosa De acuerdo A la Aceite De pescado Bueno Tú sabes La mayoría De la industria A veces Es media Tamposa Entonces Si queremos Un suplemento Puro Por ejemplo De omega 3 O aceite De pescado ¿Cuál sería Una marca Que tú Nos recomendarías Porque Bueno En algún momento Te escuché Que si El omega 3 El suplemento Lo repites No es Un Bueno Aceite No es Es imposible No poder No repetirlo De hecho Esa es otra Recomendación Si van a hacer Si van a Recomendar Suplementar Con estos Aceites De pescado Es necesario Que se consuman Justo en el momento De la comida Para evitar Para evitar Este efecto Adverso Porque si es Inevitable Que lo tengan De hecho Sería dudoso Que no repitieran Con ¿Y alguna marca Que te recomiendes? Bueno Lo que nosotros El que nosotros Probamos Es omega 3RX Que es el que Bueno Finalmente Son los datos Que obtuvimos Sin embargo Hay otros Que son Farmacológicos Más bien Farmacéuticos Que son el Omacor Que es uno Que no está tan mal De hecho Está Bueno A mí me gusta El Omacor A ver Para una última Pregunta Ya no se puede Estar Los agradecimientos Ahorita los dices Bueno Si después De esa pregunta Ok Si, si, si Porque se me olvidaron Hola Buenas tardes Mi pregunta Es en relación A Cómo Diagnosticaron O cómo Evaluaron Que Algún paciente Tuviera Tejido Brazo Inflamado En realidad No hicimos Ningún estudio En tejido Adiposo Sin embargo Hicimos todo En sangre periférica Y evaluamos Principalmente A nivel plasmático Estas citocinas Y bueno Por tiempo Ya no se alcanzó A mostrar Sin embargo También Tenemos mediciones De células mononucleares De células Principalmente Linfocitos Y monocitos Y bueno Estamos evaluando La expresión De algunos genes Entonces bueno Principalmente Estos datos Son en plasma Los datos Que les estamos mostrando Ahorita Son en plasma Gracias Bueno Una disculpa No puse la última Diapositiva Bueno La última Diapositiva Es de agradecimientos Principalmente A los tutores Del proyecto El doctor Gómez El doctor Julio Granados Arriola Y la doctora Ana Brija Clorinda Álvarez Álvarez Y bueno Esto es parte También de una Colaboración Con nutrición Animal Con la maestra Rosa María Castillo Y la doctora Silvia Carrillo Muchas gracias Despedamos Con un fuerte aplauso A la maestra No te me vayas Aplausos Aplausos